Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias, en este momento hacemos un contacto como en muy pocas ocasiones. Pasamos ahora a California con la actriz Zoe Saldaña, su mamá, su papá y su esposo. No, claro, 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 por invitarnos al programa. Estamos muy contentos de estar formando parte de tu segmento, pero estoy aquí con mi mamá, con mi papá, Azalea Dagoberto y con mi esposo Marco también. Qué bonito. Es momento de estar en familia, ¿no? En esta situación que estamos pasando. Y la primera pregunta es esa. ¿Cómo has pasado esta cuarentena? ¿Cómo ha sido el aislamiento para ustedes en familia? Fíjate que somos humanos, todo viene en onda. Entonces, han habido momentos donde hemos estado bien y todos los días se toman por lo que son día a día. Pero hay momentos donde cada persona tiene su momento de debilidad o su momento de angustia o de miedo. Pero la suerte es que estamos todos unidos al ser padres y abuelos y tenemos tres niños aquí en la casa. O sea, es importante mantener el optimismo y siempre quedarnos esperanzados al final de cada día, porque al tener niños pequeños, como te dije, pero también, aunque no tengamos una familia de niños jóvenes, el uno tener esperanza de que el mundo va a buscar la manera de salir adelante es muy importante. Te he visto muy activa en las redes sociales, en actividades con tus hijos. ¿Y cómo se le explica, no? Porque ellos no están acostumbrados a este cambio que nos hemos visto nosotros en las últimas semanas, en el último mes. O sea, nuestro diario vivir cambió. ¿Cómo tú le explicas a tus hijos que la situación no es normal, es diferente? Yo creo que el explicarles no fue la prioridad para nosotros. Nosotros siendo adultos que estábamos corriendo por una pandémica global, yo creo que era inevitable conversar delante de ellos, de todos los acontecimientos que estábamos compartiendo, principalmente Marco siendo italiano, y el saber que en Italia fue uno de los países que les dio grandes impactos, y teniendo familiares y amigos en Italia, fue para nosotros como, no solamente como un agobio muy grande, pero también un aviso muy temprano a cómo debíamos hacer las cosas antes de que los Estados Unidos tome alerta. Pero, ¿cómo te digo? Volviendo a lo de los niños, no era explicarles, cuando ellos tenían preguntas, era nuestra señal de venir a intervenir y tratar de darles respuestas de nuestra mejor capacidad a sus inquisiciones. Entonces, nosotros también permitimos ser humanos en estos momentos, que yo creo que es muy importante para las familias reconocer de que en un momento tan así, donde hay una pandemia tan grande como esta, donde nadie nunca hemos estado listos, preparados para saber cómo presentarnos y todo eso. Es bueno dejar espacio para un ser humano, y no solamente delante de otros adultos, pero también delante de los niños, que es muy importante. Una de las industrias que más se afectan en situaciones como esta es la del entretenimiento. Somos parte de ella, ¿no? Yo Televisión, tú Cine. En tu caso, ¿cómo te ha visto afectada en tu trabajo con esta pandemia? No me, ¿qué te digo? Yo creo que mi acción humana es lo que más ha estado en pie, más de lo que es el trabajo. Yo creo que uno se preocupa de noche, de como, ¿qué voy a hacer al fin de año? ¿Tendré suficiente para, para, qué te digo, como tener los recursos para mi familia? Eso yo pienso que muchas otras familias universalmente están pensando más en eso. Que nosotros, para mí, era más de que todos estemos salvos, de que todos estemos bien emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y mantenerme en contacto con todos mis seres queridos, más que yo entretener. O sea, cada vez que tengo el impulso de querer hablar en mis redes sociales y sentir como que no va a ser algo genuino, no lo hago. Y cada vez que siento el impulso de conectar de una manera muy genuina, lo hago. Y para mí, en estos momentos, soy madre, soy hija, soy esposa, soy mujer. O sea, esas son las formas de conexiones que yo he tenido el impulso de tomar en las redes sociales. Entonces, por eso es que ves tantos posts de mí con mis hijos, porque es que estoy bajando tanto tiempo con ellos y con mis seres queridos, que quiero ser honesta con lo que, ¿qué es lo que tengo al frente? Mi día a día, mi familia, mi vida, mi casa, la cocina, y de esa manera que quiero conectar con todo el mundo. ¿Cuál ha sido el mayor reto para ti en este encierro, en esta cuarentena? Nosotros ya perdimos a un ser querido, que es un vecino de vida, de Queens, New York, que en sus setenta y tanto de años tenía complicaciones ya médicas, pero al contraer el virus, su cuerpo no pudo combatirlo y perdió su vida hace como dos semanas. Y para nosotros fue una pérdida muy grande, porque son personas que uno conoce de su vida, que uno quiere que estén bien y Frank Hoy cuando perdió su vida fue un choque muy grande para nosotros, pero también tenemos amigos con niños pequeños en Nueva York o aquí en Los Ángeles que han dado positivo con el virus y están combatiendo lo día a día y estamos siempre chequeando con ellos. O sea, que para mí, yo mantenerme en contacto con todo el mundo que yo no he podido ver físicamente desde el 11 de marzo y saber que están bien, no solamente mis hermanas y sus maridos y mis sobrinos y sobrinas, pero también mis amistades y toda mi familia extendida de Santo Domingo, de Nueva York, de Miami. El saber que están bien es lo que nos da a nosotros vida día a día. En Italia también. Zoe, tú has trabajado en varias películas de ficción, de ciencia ficción y se ha repetido mucho en las últimas semanas de que lo que estamos viviendo pareciera ser sacado de una película de ciencia ficción. Escucha que no ríamos, pero es que pasamos día y noche hablando de todas las especulaciones, de lo que sea. Y te digo una cosa, al fin y al cabo, si esto ya ha sido creado por el hombre y se escapó de un laboratorio o fue la madre tierra dándonos un aviso, como que dice, cálmense ya, que no puedo con el trajín en el que me llevan o haya sido simplemente la vida evolucionando, las lecciones tienen que ser igual de aprender. Bueno, yo solamente te pido que si tú tienes un ranchito en Pandora, me dejes un espacio para mi familia. No, pero para decirte que James Cameron nos mandó, a cada miembro del equipo de Pandora, ya sea a los actores, pero también al crew, nos mandó 10 máscaras y nos enseñó en un resumen de cuatro páginas cómo podemos reciclarla y limpiarla para mantenernos salvos y tenemos que salir a hacer nuestras compras. O sea, claro que el director de Pandora va a saber cómo debemos de cuidarnos y de limpiar nuestro equipo en un momento de pandémica. Pero esas son las pequeñas cosas que día a día uno aprecia mucho. Los seres humanos con él tienen alrededor de uno. ¿Cuán pendiente está lo que está pasando en la República Dominicana? Hay muchos casos de coronavirus allá. Han fallecido muchas personas en el país. ¿Cuán pendiente estás de eso? Día a día estamos más pendientes de lo que piensas, porque siendo primera generación y teniendo raíces dominicanas y tenemos 80% de nuestra familia que está en Santo Domingo. Siempre estamos al tanto día a día de todo lo que está pasando y nuestra vela nunca deja de estar prendida aquí en la casa. Una velita blanca todos los días para todos los seres queridos que están luchando con este virus, pero también los seres queridos que han perdido a personas por este virus. En Santo Domingo, nuestro corazón siempre está abierto para ellos y estamos todos... Yo creo que lo mínimo que podamos hacer es mantenernos al tanto de lo que está pasando en Santo Domingo. Y yo creo que es importante... Hicimos ese video con Jochi Fersove de lavarse la mano porque es tan importante, pero para el pueblo latino, no solamente que radica en su madre tierra, pero también en países extranjeros que respiren, que respiren y que estén unidos y que te lo tomen día a día, pero que por favor lávense las manos, de que mantengan un nivel de sanitizing, de sanidad supremo y que tienen que salir día a día a trabajar, que estoy por seguro que tenemos tantas personas de raíces latinas y latinos que están saliendo día a día porque no pueden darse el lujo de quedarse en casa, de que por favor se cuiden y que se laven las manos cada 20 minutos. Dagoberto, usted ha manifestado su preocupación porque muchos dominicanos en el país no están obedeciendo el toque de queda. Me da una sensación de dolor ver por momentos República Dominicana que un día como ayer y antes de ayer, de que yéndose al río a unirse cientos de personas, tener que, en el toque de queda, tener que unir a la gente, montarle en una camioneta para ellos pasarse el virus si lo tienen y después irse a una cárcel. Y ese tipo de irresponsabilidad de parte de la ciudadanía que quizás es producto de la falta de educación que le ha dado el sistema, que le han dado los políticos, el gobierno, no solamente el gobierno sino también... cuando hablamos del gobierno, hablamos del gobierno pero hablamos de la oposición y hablamos del sistema político que no ha trabajado en educación sino solamente en politiquería y eso ha traducido a que vivamos una vida que nada es nada y tú sabes, una cosa de irresponsabilidad. Sí, un poco desordenado, es lamentable, es lamentable y yo también he visto esas imágenes de gente que no obedece en el toque de queda y es por su bien, o sea, como dije anteriormente, esto se va a combatir aislándonos, la única forma. Sí, que el gobierno siga insistiendo de que hagan esos mensajes, de que manden esos comerciales, de que en la radio lo digan repetidamente, por favor, quédense en su casa, de que compartan información de que si el pueblo la supiera, el pueblo pudiera hacer mejores decisiones para sí mismo. Entonces, uno como nación, como responsables de una nación, tenemos que tomar responsabilidad, también como personas de entretenimiento, tenemos acceso a una comunidad de gente, tenemos que tomar las responsabilidades de una, educarnos y dos, compartir esa educación y toda esa información para que todo el mundo se pueda ayudar y eso es algo que, por eso que día a día, cuando estamos en contacto con la República Dominicana, pero también países como Venezuela, como México, como la Argentina, como Perú, como todo el superlatinoamericano y también Italia, que Italia fue para nosotros una lección primordial con esta pandémica porque antes de que todo llegara a este punto, mi esposo estaba día a día llorando porque estaba en contacto con toda su familia y todo lo que estaba pasando en Italia tan rápidamente lo estaban compartiendo con todos nosotros en FaceTime, por email, por texto, inmediatamente cuando nos dieron nuestros amigos, me esperen que su gobierno les diga, tránganse en sus casas, que los niños no vayan a la escuela, inmediatamente, Marco y yo hicimos lo inmediato y también lo compartimos con todas las familias, impedimos que todo el mundo se haya en su casa porque es que cuando tú dices una pandemia, tú dices que no es una epidemia, es una pandemia, eso quiere decir que no hay control, eso está viajando y cruzando mares y cada cruce de manos, cada abrazo, cada conversación a menos de un pie de distancia es una contaminación que se sigue contagiando y uno dice, Dios mío, uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer con la información, cuando en el momento que te llegue uno tiene que tomar su decisión Esta preguntaba para tu mamá, ¿cómo se está cuidando? ¿se está protegiendo? ¿ha mantenido la cuarentena? Bueno, yo estoy, ya tú sabes, como un guardia. Yo estoy como un guardia, pendiente, porque para mí es muy, muy importante que mi familia se mantenga viva. El primer principio de éxito es preservar la vida. Después que tú entiendes eso, tu responsabilidad como madre, abuela, esposa, con mí misma, yo voy a poner el granito de arena que yo tenga que poner para mantenerme viva y para poder ayudar a los míos y a los que yo pueda ayudar. y si me toca, pues me toca. Pero, y allá hablé con mis hijas y le dije, somos hijos de la muerte, cualquier cosa que pase, ya yo he leído que cuando te llevan ya tu familia no te puede ver y después sabrán cuando termine todo esto dónde te tiraron o lo que sea. yo le digo a mis hijas ustedes sigan adelante con su vida porque lo que nos nos hemos dado lo dimos y si me tengo que ir me voy feliz. Y claro, cuando lo dice lloramos porque no queremos que ella hable así pero... hay que hablar hay que hablar porque usted tiene que estar en paz. Hola Marco, ¿cómo está tu familia allá en Italia? Están todos bien, gracias, pero nosotros estamos muy preocupados porque tenemos muchos amigos y mucha parte de la familia allá y nosotros todos los días liguemos a ellos y ahora esperemos que la situación va a mejorar porque tenemos Italia en el corazón. Y también tenemos una sobrina nueva que hace tres semanas que nació a Gioia y nació en el pueblo de Melso que fue un pueblo que todas las clínicas estaban sobreocupadas y para nosotros fue una cosa muy grande muy impactante el saber que tenemos sobrina en todas partes del mundo donde están que no podemos verlo que no podemos saber si están bien con sus familias fue muy fuerte. Bueno Sobel el 19 de junio es tu cumpleaños lo sé porque es tres días después del mío yo soy el 17 ¿cómo lo vas a celebrar si aún estamos con esta pandemia? ¿tienes un plan B? Si llegamos a ese cumpleaños y estamos todos todavía saludables y con sanidad que es tan importante va a ser entonces un cumpleaños único. Bueno Sobel no me quiero despedir sin antes preguntarte Avatar 2 ¿para cuándo? supuestamente sale en diciembre del 2021 y hasta ahora sigue en pie aunque la filmación de Nueva Zelanda tuvo que frisarse un poquito por lo que está pasando ahora pero yo sé que en el momento que ya volvamos y tenemos el privilegio a volver a una rutina ya más cotidiana yo sé que Jim se va a llevar a todo el mundo para Nueva Zelanda van a terminar the live action filmación allá va a volver aquí a hacer su retacito que queda del motion capture en el cual yo estaré también y después para el diciembre del 2021 estaremos listos con Dios de la Sobel además decirte que estamos muy orgullosos de ti como dominicano nos pones muy en alto a todos gracias 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 por esta entrevista porque hemos estado añorando el conectar con el pueblo latino y queremos que sepan que como latinos estamos haciendo lo que podemos y lo que se puede ya es suficiente